Hola, ¿qué tal? Saludos, muchísimas gracias por su atención a esta presentación. Mi nombre es Andra Inés Trujillo Juárez, soy profesora investigadora en la Escuela Normal Oficial de Irapuato. En este video les voy a hablar acerca de la gamificación en el aula virtual. Vamos a ver muy brevemente algunas de las herramientas que tú puedes utilizar para interactuar con tus alumnos en tus clases virtuales, ya sea que utilices cualquier plataforma como Zoom, Google Meet, la que tú utilices. Todas estas herramientas van a ser de utilidad para ti. Vamos a empezar con la primera, Mentimeter. Vamos a ver un breve ejemplo de cómo se puede utilizar esto en vivo. Tomamos el teléfono celular y rápidamente en tu buscador normal le vas a poner www.menti.com. 98, 49, 40. Damos un minutito más para ver quién más quiera participar y les empiezo a platicar. Mentimeter es una presentación como cualquier otra de PowerPoint, pero interactiva. Te permite crear diversos tipos de preguntas que ahorita les vamos a ver con la misma facilidad con la que tú creas un PowerPoint y la diferencia es que aquí recibes las respuestas de tus alumnos a través de sus teléfonos celulares. Ellos pueden participar. Si se fijan, tenemos 55 participantes aquí. Estamos utilizando la modalidad gratuita. Tú puedes poner aquí la pregunta que tú quieras, ¿verdad? Nosotros tomamos este para romper el hielo con la actividad, pero en realidad tú puedes poner la pregunta que tú quieras relacionada con tu cátedra. Pregunta, ¿cuál es tu cereal favorito? ¿Cuál es tu cereal favorito? Nuestros asistentes, los que están participando en la actividad, nos van a contestar. Ya tenemos dos respuestas. Choco Christie's, Special Cake, otro, Avena, Fruit Loops, Gold Brand, no como cereal. Nos vamos a ir a un concurso. Ya tenemos 56 participantes para el concurso de ahorita. Y te va a aparecer un ícono, uno de esos y bonitos que están apareciendo ahí. ¿Eres tú? Uno de esos. Pon tu nombre para que si ganas el concurso podamos ver que tú eres, ¿sale? Listo. 68 participantes listos para contestar. Primera pregunta. Responde con rapidez para obtener más puntos. ¿Cuál es la capital de Australia? ¿Cuál es la capital de Australia? Sydney, Melbourne, Canberra o Queensland. Se acabó el tiempo. 46 personas contestaron que es Sydney. Y fíjense que no. Solamente 8 personas supieron que la respuesta correcta es Canberra. Vamos a ver el puntaje. ¿Cómo vamos? A ver si aparece tu nombre allí. Vamos a ver. Y va ganando Hugo. Y Hugo es el ganador. Aplauso grandote a Hugo. Con esto terminamos este concurso. Y ahorita con 3,830 puntos. Hugo es el ganador. Mentimeter es una herramienta muy sencilla de utilizar. Se crea una cuenta gratuita a través de Facebook o con Google o con tu correo electrónico. El sistema para utilizarla es semejante a PowerPoint. Se crean las diapositivas. Te da a elegir el tipo de diapositiva que tú quieras. Te recomiendo mucho que la explores para que te familiarices con las diferentes opciones que hay. Y cuando se ocurre la presentación a los alumnos, se les da un código a través del cual pueden interactuar. Los resultados son muy vistosos, muy coloridos. Tú no tienes que programar nada. Tú solamente ingresas en el templete la pregunta que tú quieres y el tipo de pregunta que tú eliges, el tipo de diapositiva. Y con eso ya queda lista tu presentación. Los resultados son fabulosos. Todo se guarda en tu cuenta. Todas tus presentaciones quedan guardadas ahí para siempre. Aquí está el código con el que tú cada presentación va a tener su propio código para compartir a los alumnos o los asistentes y que ellos puedan interactuar. También te ofrece diferentes templetes coloridos que tú puedes escoger y se pueden exportar los resultados a través de PDF. Para esto tienes evidencias o puedes generar material de estudio para con tus alumnos. La siguiente herramienta es muy popular, y bueno, para participar en esta actividad, toma tu teléfono celular. Toma tu teléfono celular y en el buscador vas a poner www.cafut.it. Prácticamente, vamos a empezar. Tengo que contestar la pregunta rápido y correcto. Rápido y correcto y gano, ¿sale? Para poder ganar rápido y correcto. Vamos a empezar. Listo con tu teléfono. Te aparecen cuatro colores. Tres, cuatro colores, solo uno es el de la respuesta correcta, ¿ok? De los cuatro colores que tú veas ahí, solo uno es el de la respuesta correcta. ¿De qué país es esta manera? Tres, cuatro colores, solo uno es el de la respuesta correcta. Cuarenta personas correctas, cuarenta personas por la bandera de España. Esta bandera es de España, correcto. No es de Andorra, no es de Portugal y tampoco es de Cataluña. Siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver los ganadores. Hugo Flores. Es el mismo Hugo. A mí no me engañan del pasado. Hay que ganarle a Hugo, ¿sale? Guille, Karen, Carmen Gómez y Mayra Ortiz. Muy bien, chicos. Última. La más difícil. Última. Últimísima. Ustedes su casa la conocen y su casa lo creen. ¡Tiempo! La bandera de Libia, treinta y cuatro personas que tienen en su casa un almanaque. Ahí están con el almanaque. No se hagan. ¿Cómo saben? No, mis respetos, la verdad. Qué bueno que sepan. Y nos vamos con los ganadores. Por el bronce, Johnny. Por la plata, Mayra. Y por el oro, Lupita. ¡Aplausos, Lupita! Todos los niños lo vieron en su casa. Cahoot te permite jugar con juegos ya hechos por otros profesores. Tú puedes explorar y descubrir muchísimas variedades de juegos. Por ejemplo, este de la célula tiene 4,557 juegos ya creados por otros profesores. Entonces, eliges el que te guste, lo puedes incluso editar, puedes jugar con él y, pues, Cahoot tiene el mismo sistema que Mentimeter. Es bastante sencillo. No tiene ninguna ciencia. Simplemente es como si fuera una presentación de PowerPoint. Cada pregunta es una diapositiva y necesitas marcar cuál es la respuesta correcta. Pueden ser 2, pueden ser 3 o hasta 4. Familiarízate con esta útil herramienta para que puedas jugar e interactuar con tus alumnos. Los tutoriales aparecen en la presentación. A continuación, les voy a presentar Quizlet, una herramienta muy útil para la gamificación y para el estudio. Te voy a pedir que tomes tu teléfono celular. Toma tu teléfono celular y ponte en quizlet.lib www.quizlet.lib Te puedes meter con estos 6 dígitos o bien con este QR. Escanea el QR con tu teléfono celular y te aparece el QR. ¿Quién es? ¡Quiz broma! Aguilas calvas, rinocerontes, canguros. ¡Pavos reales! También ahí van. ¡Pavos reales! rinocerontes, canguros. Águilas calvas, van ganando. Águilas calvas, van a ganar. Felicitaciones a Carla, Dulce, Víctor y Gaby. Carla, Dulce, Víctor y Gaby. Águilas calvas, ganadores esta vez. Así como pudimos ver en el ejemplo, Quizlet incluye un juego que se llama Quizlet Live con el que los alumnos pueden jugar con las preguntas y las respuestas cada quien en su teléfono celular o en la computadora. Quizlet tiene muchas funciones. Es un sistema de diapositivas donde tú vas a ingresar una pregunta y una respuesta o un concepto y una definición. Y con eso se crean bastantes actividades que se pueden usar en el teléfono a nivel individual o a nivel clase. Los alumnos pueden usar estos materiales en su casa para repasar o pueden crearlos ellos mismos como ya lo vimos en el ejemplo. Es un sistema de diapositivas. Explora todas estas funciones. Yo te lo recomiendo. Y en la presentación que vas a descargar vienen los tutoriales también. No te lo puedes perder. Por último les voy a presentar Socrative. Socrative es una herramienta digital muy útil para hacer exámenes. Es muy fácil de utilizar. Abres una cuenta gratuita y a través de un número de código tus alumnos ingresan al material. Hay dos aplicaciones también para celular o dispositivo móvil en la aplicación para estudiante y la aplicación para profesor. Aquí tú ingresas, creas de la manera más sencilla tus evaluaciones con tres tipos de pregunta. Opción múltiple, verdadero o falso o pregunta corta. Es muy sencillo. Todo el material que tú creas se guarda. La evidencia también sirve para hacer exámenes o para jugar. Cualquier cuestionario que tú creas aquí puede crear una carrera de unicornios, una carrera de naves espaciales. Te recomiendo que tú explores mucho esta herramienta. Es muy sencilla. No te la puedes perder. Este es un ejemplo de cómo se crean las preguntas y las respuestas en Socrative. Es demasiado fácil. Les agradezco mucho su atención a esta breve presentación. Los invito a descargar el material de esta presentación. Simplemente apunta con tu celular a este código QR para que puedas descargar los materiales. Muchas gracias por su atención.